mesa directiva, que hoy una vez más, una diputada haga denuncias públicas sobre la posible violencia de género en contra de su persona. Y preocupa esta mesa directiva, ya hablo como presidente de la mesa directiva, no como integrante de la fracción de Acción Nacional, sino como presidente de la mesa directiva. Y preocupa porque esta es la legislatura, efectivamente, de la paridad, donde las mujeres tienen mayores. Y preocupa porque hay que ser muy reflexivos sobre el mensaje que podríamos estar dando a la ciudadanía. Que en la legislatura de la paridad sea la cuarta diputada que denuncia públicamente hechos posiblemente constitutivos de violencia política. Y yo entiendo, claro, de posibles afectos más hacia alguna compañera que hacia otras. Pero en este pleno legislativo, compañeras y compañeros, ha habido cuatro diputadas que han señalado ser víctimas o posibles víctimas de violencia política. Y entiendo también que la soloridad es que entendamos nosotros mismos que alguien puede estar siendo sujeto de violencia. Pero hay que tener cuidado, compañeras y compañeros diputados. Porque en el legítimo derecho de defender a una compañera diputada se puede caer en la discriminación de otras compañeras diputadas que han hecho puntuales señalamientos. Y que esta mesa directiva no ha visto la misma preocupación ni acompañamiento de las diputadas. Y precisamente la violencia de género, la violencia contra la mujer por motivos de género es eso. No importa el nombre ni la condición particular de la mujer. Tampoco importa el nombre o la condición particular de aquel que pueda cometer violencia o aquella que pueda cometer violencia sobre la mujer. Lo que importa son los actos y los hechos y la posible afectación de la mujer, sin importar su nombre. Por eso creo y solicitaré, como lo ha pedido la compañera diputada Atenea Gómez, que ordeno que el área de proceso legislativo, junto con la comunicación social y tecnología de la información, de manera inmediata entreguen los videos certificados de las sesiones donde las diputadas, todas las diputadas, la diputada Lili Campos, la diputada Reina Durán, la diputada Atenea Gómez, y la intervención de hoy de la diputada Judith, lo hagan llegar cuanto antes los videos certificados. También solicito, en este momento, para despejar cualquier duda, porque una acción de este Congreso puede derivar efectivamente en una violación al derecho que tienen las mujeres de desempeñarse libremente. También esta mesa directiva acepta lo que el diputado Gasca mencionó en una de sus intervenciones. debemos sumarnos, por lo cual esta mesa directiva no encuentra objeción alguna, para presentar las denuncias correspondientes que han manifestado las cuatro diputadas. No hacerlo así sería discriminar a las demás compañeras diputadas. Hay que tener cuidado, compañeras y compañeros. Hay una frase que dice No hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Y esa es la perfecta manera de justificarnos cuando no actuamos en consecuencia, pero sí legislamos. Por eso, otro punto que me parece que se debe de atender es la composición de acuerdo a la ley de todo el aparato administrativo de este Congreso. Va siendo hora que, como ustedes mismos los han manifestado, tomemos muy en serio y revisemos a conciencia y a cumplimiento de ley si se está cumpliendo con las disposiciones. En cuanto a la petición que ha hecho el diputado José Luis Toledo, de que esta mesa directiva se pronuncie sobre diversos temas atendidos o manifestados aquí, concretamente con el tema de las decisiones que se han tomado a nivel federal que impactan en Quintana Roo, le debo contestar, diputado, que esa es una facultad exclusiva de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que es quien puede determinar las posturas políticas que deba emitir este Congreso. Por eso, también respetuosamente le digo que ese llamamiento se lo haga directamente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Hasta aquí los comentarios y precisiones que hace esta mesa directiva, pero sobre todo invitándolas, invitándolas diputadas y diputados, a que reflexionemos sobre el mensaje que estamos dando ahí afuera. Algo no está bien cuando somos la legislatura de la paridad, algo no está bien cuando la mayoría son diputadas y algo no está bien cuando es el cuarto caso que se denuncia públicamente de violencia política en contra de la mujer por motivos de género. Hay que atenderlo con toda la seriedad y alejarnos de filias o fobias partidarias que en nada ayudan a las legisladoras que han presentado públicamente esas denuncias. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.